Cristo dijo en Mateo 6, buscá el reino de Dios en justicia y las demás cosas serán añadidas. Hermano, necesitamos buscar lo celestial. Necesitamos buscar a Cristo. Necesitamos buscar a la salvación. ¿Qué hizo Sansón, hermano? ¿Qué hizo Sansón? Prefirió el amor de las mujeres antes que honrar a Dios. Y hay hombres así, que están que, el Señor ministra esto, que viven en un apartamento solos y como están solos, solteros, dejan entrar mujeres. Hay santos eso. Dios puede ayudarte a vencer, Dios puede ayudarte a vencer esas pasiones, esos malos deseos. ¡Aleluya! ¿Por qué? Mira lo que dice en Colosense, acompáñeme. ¿Se te va a ir el gozo? Hay gente que ya, Dios mío, Jehová. El gozo se le fue a dos o tres. Pero hay dos o tres que todavía le queda gozo, ¿verdad? Santo. Colosenses, capítulo 3. Te adoramos, Jesús. Verso 1 en adelante. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Ponerla, mire, las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. En las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni hecita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos, vestidos, pues, como escogidos de Dios santo y amado, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que así mismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis sea de palabra o de hecho hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Mano, ¿usted vio esa lista? ¿En cuál de esas está usted? Dios te dice, a morir lo terrenal. ¿Por qué? Porque Dios quiere darte vida eterna. Dios quiere darte salvación. Pero el problema es que muchas veces nosotros estamos escogiendo lo terrenal. Escogemos lo que avergüenza. Escogemos la afrenta. Escogemos a Barrabás. Y Dios nos está ofreciendo gratuitamente la salvación, amado. Oh, gloria al Señor. Dios nos da maná y cambiamos el maná por carne. Nos cansamos del maná, nos cansamos de la palabra y queremos carne. Oh, gloria a Dios. Queremos Egipto. Queremos mundo. Oh, gloria al Señor. Dios te ha sacado de Egipto. No vuelvas a Egipto. Alabado sea el nombre del Señor. Dios te libertó. No vuelvas atrás. Dios quiere santificarte. Oh, gloria a Dios. Pero hay hombres y mujeres que están cogiendo lo terrenal. Vocabulario terrenal. Caminar terrenal. Actitudes terrenales. Oh, gloria al Señor. Y a Dios mío. Vestimenta terrenal. Porque muchos no quieren santificarse. Están vistiendo como mundanos y dicen que son hijos de Dios. Y dicen que son siervos y siervas. Y Dios te predica, te habla la palabra y tú no quieres soltar lo inmundo. Y Dios te dice, déjate santificar. Suelta la vanidad. Porque hasta en eso muchas veces estamos escogiendo lo terrenal. Las modas terrenales. Esas modas que vienen de Egipto. Esas modas que vienen del mundo. No de hijas de Dios. Una hija y un hijo de Dios. Debe vestir con pudor. Con decoro. Con modestia. Aleluya. Pero muchas veces los ídolos de la gente están en eso. En la ropa ceñida, la ropa transparente, la ropa pegada, los tacones, las joyas, las uñas, las pintaderas de pelo. Ea, Padre. Pero Dios quiere que tú lo sueltes desde el corazón. O que de qué.